Fue el 11 de febrero cuando conmocionó la noticia de la muerte de Whitney Houston. La artista fue encontrada sin vida en la bañera de la habitación de un hotel en Beverly Hills. De acuerdo con la autopsia, se encontró una mezcla de fármacos en su cuerpo. Whitney logró superar récords impuestos por The Beatles y logró ser número uno en muchas listas de música. Además, participó en cinco películas a lo largo de su carrera, incluyendo la famosa El Guardaespaldas. Si bien su carrera fue controversial por su vida frenética y sus adicciones, el talento era innegable y su recuerdo perdura hasta la fecha como una de las mejores artistas pop.